Amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Valhalla MX. Estoy muy emocionada porque en este capítulo nada más vamos a ir por mi tumba. No sabemos dónde está, así que quédense a ver todo el video. Acompáñenos a ver esta aventura. ¡Vámonos! ¡Ay, vamos entrando! Ya empezó muy mal. Sí, güey. Nunca fue aquí donde me caí, güey. Atrás de ti te dejé un casco, puñetas. Ah. Gracias. Unos tendos, güey. ¿Una cucaracha? Esa es una cucaracha, amigos. ¿Qué hay aquí? Mira, yo tengo una espada. ¡Ay, un escudito, papá! Mira, ven, ven acá. Mira, ven, acompáñame. Ajá. ¡Ah, y más para acá, güey! Sí. Pensé que ya no había. Vamos, vamos. ¡Uy! Pico, 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 pico. ¡Hijo de su puta madre! ¡Quema, quema, eh! Pégale, 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 pégale el pinito. ¡Oh, güey! Vamos a partir de esa madre. Acá, 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 acá. ¡Oh, no mames! ¡Nos matan, nos matan, nos matan, nos matan los dos, nos matan los dos. ¡Corre, corre, 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 corre! Pon, pon cubos, pon cubos. No, espérate, no llega, no llega, no llega. ¡Ay, no mames, güey! No tengo comida. ¡No tengo cubos, no tengo cubos, no tengo cubos! ¡No tengo! ¡No tengo comida! Madre, paso por aquí, todavía tengo malos recuerdos. Ya sé. Calla ahí, sonrisa. ¡Ayuda, ayuda! No, güey, no, no te matan. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, güey, no, no te matan! ¡Hazte pa' atrás, hazte pa' atrás, hazte pa' atrás, te va a matar, ahora sí. ¡Uy, güey! ¡No! 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 ¡Yerras! No mames, no sé No sé dónde estoy Pero qué nervios Aquí estamos en la parte hasta abajo de la dungeon No sé, entré solita y me di mucho miedo Le dije, algo me va a pasar Madres, madres, ayuda, ayuda Ok, ok, ok Ok, ok, vete, vete Retirada, retirada estratégica Retirada estratégica Muere Véale al culero Uno más Eso Ay, creo que se fue por aquí No, aquí no me caí Pero aguas Ah, ya encontré mi tumba, güey Agüevo ¿Está aquí abajo? Es por acá, sí, sígueme Mira, ven Vamos con shift Yo tampoco tengo cofre Acá No shift, papá Sí Ahí me caí, justo ahí me caí Ahí me caí Donde me dejaba de caer Madres, cabrón Cómo no pudiste dar ese saltito, güey No te lo creo, cabrón Sí, bebé No tengo cómo bajar, güey Si tuviera cómo bajar, sí Ay, no Ahí estás, ahí estás Gracias Ay, meo, güey Ya, por fin, güey Se cumplió la misión, perro Sí Pero como que no me suena aquí, ¿eh? Porque veo mi tache Pero no está mi tache A ver dónde estamos Es más adelante, dice Pues puede ser por acá, ¿eh? Mira Acá, mira, mira Acá, mira, mira Acá, mira, acá Acá me acabo de roncer También hay por acá, güey A ver, me quemé Mira acá, ¿puede ser, güey? ¿Puede, déjame? Ay, no mames, cabrón No puede ser, güey No te puedo creer, güey No te puedo creer, güey Voy a hacer un conteo De cuántas veces te moriste así, güey O sea, de verdad Es imposible, cabrón No te creo, güey Déjame, puñetas Puñetas ya, güey A ver, ven acá Acá hay más cosas Es que la puta madre Te vas a morir, güey Te vas a morir, güey Te vas a morir, cabrón No, no, no Oh, güey, viviste Te veo invisible, güey Ahora sí ¿Sí? Increíble, güey Ya, ahora yo te veo Porque puse la luz Abajo de la lava No mames ¿A qué me parezco, güey? ¿A qué me parezco? Ya me lo pegué Sí Sí Pudo haber quemado tus cosas Y vale Mamadísima aquí Aquí está, güey Aquí está Aquí está, cabrón No mames, güey Aquí, ven Deja aquí, güey No mames, güey No mames, güey No has encontrado mi tumba Sí, güey El objetivo principal del capítulo, güey Ya, está hecho, cabrón A ver, a ver, a ver No mames No mames Pero qué joya es esta Es aquí donde te decía que se veía genial Güey, es que aquí es donde salen ajolotes, güey No mames Sí, güey Hay un lugar específico en esta zona, güey Que hace que salgan ajolotes, güey Güey, qué bonito Hay más abajo, eh Yo estoy fascinada, hombre Estoy fascinado Estoy fascinado Creo que le dimos vuelta En efecto Sí, le dimos vuelta Este, pues llevámonos, ¿no? Sí, llevámonos Me abandonaste, güey No, acá estoy Me abandonaste Ay, me volví a caer aquí abajo, güey No males verga, güey Neta Ya estoy harto, cabrón Sáqueme de aquí, güey Ya Nunca Yo no puedo con este video, güey Ya Ya Aquí termina el episodio, güey Ya la verga No, no, no Ay Ya vámonos, güey Y bueno, amigos Espero que les haya gustado mucho este capítulo No olviden dejar su like Suscribirse Y dejar aquí en los comentarios Qué es lo que más les gustó Y pues espero que nos veamos en el siguiente capítulo